Ese preacuerdo, después de más de 20 horas de negociación que se tenía en Cochabamba, autoridades de gobierno, junto a representantes de diferentes instituciones de Chuquisaca para empezar a buscar soluciones a este conflicto, no ha sido aceptado. Así nos decía nuestro periodista Daniel Choque hace instantes, nada más. Precisamente vamos a hablar de ese tema en esta entrevista y por eso estamos con el viceministro José María Alessandra, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales. ¿Cuál es la situación, viceministro? Bienvenido, buenas noches, es un gusto que nos acompañe. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Qué va a pasar? Esto ha sido lo último, se va a tener un... Sí, se va a levantar los bloqueos en Sucre para el abastecimiento de la población, sin embargo se rechaza el preacuerdo, viceministro. Bueno, en definitiva habrá que considerarla a esta movilización caprichosa, irracional y hoy día se ha tornado violenta, intolerante. Consideramos nosotros que como gobierno hemos apostado al diálogo, a la concertación, en una actitud absolutamente democrática. La semana pasada, el día martes de la semana pasada, estuvo el ministro de Justicia, doctor Arce, el flamante en ese momento viceministro de Autonomías, dos días de negociación, con relativos acuerdos, frustrados también por la dirigencia cívica. Pasa el transcurso de la semana, no cambian las cosas, pese a compromisos relativamente hechos y dichos, sin embargo, el día viernes se nos comunica mediante una nota, en realidad al ministro de la Presidencia, que el día sábado se vienen instituciones, organizaciones de Sucre y que el ministro disponga hora y lugar y exigen que sea al día siguiente. El ministro no tarda ni diez minutos y les comunica de que el diálogo está concertado para el sábado a las diez de la mañana en la vicepresidencia. Hemos estado esperando hasta las once, no se presentó nadie y por fin, ya en un tercer momento, se nos convoca y nosotros asistimos, fue uno de los que fue parte del diálogo, el domingo a las cuatro de la tarde y vemos por previsión hacerlo en la gobernación, ellos habían dicho que sea en Cochabamba, estuvimos desde las cuatro hasta las diez de la noche esperando que se constituyan, llegaron un grupo de compañeros, a esa hora llegaron los cívicos y diez, diez y media de la noche se instaló el diálogo. A partir de las diez y media de la noche tuvimos veinte horas de negociación. Con debate que al rato se tornaba tedioso, en algún momento parecía ser que la intención era demostrarnos que los argumentos o el actuar del gobierno estaba equivocado, pero poco a poco fuimos desmontando los argumentos de la dirigencia cívica. Pero pese a ello, mal que bien, llegamos a algunos acuerdos mutuos. Y este documento, que es público, porque es el acuerdo, se le ha llevado propuesta, pero si usted ve el título, dice acuerdo por el cumplimiento de la sentencia del tribunal, lo pusieron ellos. Este documento debió ser firmado no solamente por los tres ministros, sino por los cívicos. En un primer momento las organizaciones sociales, populares, demostraron su interés de firmarlo. Es más, varios de ellos, de los puntos, fueron redactados por un grupo de dirigentes, pero en último momento los cívicos nos sorprenden y nos dicen, nosotros no vinimos a firmar nada. Y bueno, veinte horas de diálogo, tres instancias de apostar a la concertación, a una salida que, como se nos exigía, pues no sirvieron aparentemente para nada. ¿Cuál era el argumento de ese ministro para no firmar por parte de los cívicos? A ver, lo que se quiere por parte de la dirigencia cívica, aunque no se lo expresa de manera directa, es que fundamentalmente se proceda o persiste el congelamiento de regalías indefinidamente. Y segundo, el reconocimiento explícito de parte del gobierno de que el campo gasífero fuera compartido. Hay que dejar en claro algo. Hemos comenzado a instancia de Chujizaca un largo proceso de delimitación. Tengo acá el expediente y, a ver, el proceso administrativo fue comenzado en el lejano 2016, el 22 de agosto del 2016. Ha seguido todos unos pasos y en algún momento este procedimiento administrativo fue judicializado, a través de un amparo constitucional también por Chujizaca. El gobierno ha actuado con plena objetividad, con pleno acuerdo con la legalidad, ha corregido en algún momento alguna circunstancia que no correspondía y al final ha emitido una resolución. Pero lo ha hecho no en función de los límites donde están los campos gasíferos, sino de un lugar alejado en cientos de kilómetros del lugar donde está Incahuasi, y que se suscribe a 40 kilómetros en términos de los ejes o de los vértices, 30 vértices. Entonces, hemos actuado, creemos, con apego a la verdad, a la legalidad. Somos respetuosos de la norma. Estos límites de los campos gasíferos están instituidos por dos leyes antiguísimas, que hoy día los volvieron a conocerlos de memoria, 1828. 98 y 1912. Exactamente, nos han obligado a releer un archivo legislativo tan antiguo, pero vigente. ¿Y qué dice la sentencia constitucional? Porque este fue el ingrediente nuevo en todo este procedimiento, que debió transcurrir con una ley de la República, que como hoy día la tenemos, y no tener mayor altercado. El amparo constitucional nos manda a hacer una demarcación, una nueva demarcación para completar los límites, y nos manda, una vez hecha la delimitación, nos manda, perdón, a hacer un nuevo estudio sobre si el campo es compartido o no. El primer parámetro está cumplido con esta ley, que viene siendo parte del resultado administrativo. Publicado en la Gaceta, oficial ya. Oficialmente, con plena validez, está impreso. Y el segundo lo vamos a conocer los bolivianos, los chiquichaqueños. El lunes, ¿no? El 14 de mayo se decía. Alrededor del 14, dijo. Es posible que sea un día antes o un día después, o algún día, o algunos días, ¿no? Sin embargo, estamos muy cerca de conocer un resultado técnico que se suma a un resultado jurídico. Y acá, pues, la objetividad del debate del gobierno creemos que está por demás probada. Viceministro, ¿qué va a pasar ahora ante este tipo de situaciones? Se rechaza, ya nos explicó todo el contexto. Hoy, por ejemplo, había un pronunciamiento de la CONALCAM. ¿Qué es lo que piensan? Porque esto es algo que complica. Hay un tema nuevo que se ha dado hoy día. Es una circunstancia que la consideramos como gobierno, como intolerante, violenta en algún sentido. Una persecución violenta, agresiva al gobernador. Y acá vemos una circunstancia que tiende a la desestabilización política de Chukisaca y, por ende, a un propósito político que no tiene nada que ver con un tema reivindicatorio, como se lo propone el comité cívico. Acá se ha atacado al gobernador, no tanto por su condición de autoridad, sino por su condición de ser una autoridad representativa del partido de gobierno. Y creo que esto demuestra lo que verdaderamente está ocurriendo. Se está utilizando un argumento reivindicacionista, se está apelando al sentimiento de la población, se ha generado una falsa expectativa y, en definitiva, lo que se está haciendo es manipulando a la población con un fin político. Hay temas que se nos han dicho la noche del debate. A ver, yo quisiera apuntar un tema que me parece importante. Por ejemplo, un argumento fuerte es que Chukisaca está abandonada por el gobierno. Y si vemos cifras, entre el año 96 y 2005, Chukisaca recibió 56 millones de dólares por regalías, pero entre el 2006 y el 2017, 1.247. Entiendo que tenemos poco tiempo y el asunto da para mucho, mucho más. Viceministro, yo quiero cerrar con esto. De hecho, mire, me dice, la situación es complicada, la situación se radicaliza, hay afanes políticos, se están moviendo por ese lado, un sentimiento de poder negociar, de poder escuchar, de poder visibilizar propuestas. Dice, ministro, ¿cuál va a ser la respuesta ante esto que le decía? Y vuelvo a la pregunta de inicio, se radicaliza la oposición de Chukisaca. Yo le vuelvo a la respuesta de inicio. Como gobierno, hemos apostado a cuanta salida democrática se ha podido. No se mueve nada. Concertación, diálogo, se nos ha pedido de que sea acá, de que sea allá, hemos estado. Tanta ha sido la disposición del gobierno que ha enviado a tres ministros y a dos viceministros a Cochabamba. Hemos estado desde el domingo hasta el día de ayer, en horas de la noche, en Cochabamba. Y en jornadas agotadoras, les diré, no solo para nosotros, seguro también para la dirigencia de Chukisaca, pero por el resultado lamentable que ya conocemos. En todo caso, nosotros hacemos votos porque prime la racionalidad, porque prime la objetividad. Se trata de respetar la ley. Como gobierno, no podemos estar encima de la ley. No podemos modificar la norma. El tema de los límites ha sido definido hace más de 120 años. El tema de que si el campo gasífero es compartido no es un tema estrictamente técnico que lo vamos a conocer en unos días. Ahí queda. Y creemos que Chukisaca tiene que comprender ello. Pero no por eso el gobierno se ha cruzado de manos. Si usted revisa el acuerdo, el acuerdo no solamente habla del tema que viene siendo el asunto del conflicto. Por ejemplo, el acuerdo este propuesto a Chukisaca apuesta a darle continuidad a la exploración y percoración del pozo de Muyupampa. Es importante, por ejemplo, aclarar este tema. El pozo de Muyupampa es el más cercano al campo de Incahuasi. Cuando la empresa que descubrió y explota ahora el campo de Incahuasi quiso instalar tareas de exploración, le propuso a Chukisaca hacerlo dentro de Chukisaca. Entendemos que una alcaldesa, que no recuerdo el nombre, se opuso tenazmente a que el pozo y la instalación se la haga en el lado de Chukisaca. Aparte de eso, el gobierno le está proponiendo una inversión extraordinaria que permita una exploración sostenida y los chukisaqueños saben lo que hoy día es un secreto a voces. Chukisaca es el departamento con más potencial hidrocarburífero. Es seguro que en unos años, no han de ser muchos, veces tal vez para algún caso, Chukisaca sea el departamento que tenga mayor capacidad hidrocarburífera en el país. Yo quiero agradecerle, viceministro, por habernos acompañado y esperemos que baje la situación. De Incahuasi complica, obviamente, a Chukisaca, que hemos visto las pérdidas que se tiene con este departamento. Ha sido un gusto. Siempre bienvenido, viceministro. Muchas gracias.